mi comunidad como estamos hoy en el interior de honda hrv en su versión touring 2024 me invitaron aquí a honda grupo fame en querétaro vamos a ver de qué se trata yo soy franz comencemos honda hrv 2024 es una de las sgv más prácticas del mercado en méxico encontrándose en un punto intermedio entre el segmento b y el segmento c teniendo unas medidas de 4.56 metros de largo 1.84 metros de ancho y 1.62 metros de altura con una capacidad de cajuela de 431 litros sin abatir asientos y hasta 1560 como máximo que la pondrán a competir contra hv's como subaru cross trek toyota corolla cross mazda cx 30 mg1 homo dac5 y volkswagen taos hoy te muestro la versión más equipada denominada touring que al exterior tiene unas líneas suaves un lateral estilizado y una abertura en parrilla sobria encontramos molduras en negro brillante en la parte baja de fase que terminan en el difusor que le dan un carácter más deportivo a nuestra hrv en la parte trasera una salida de escape en punta de aluminio que me hubiera gustado fuera doble para dar una apariencia más agresiva tendremos quemacocos iluminación led delantera y trasera con d rels así como luces direccionales en espejos laterales y unos rines de 18 pulgadas en aluminio muy bien logrados nuestra honda hrv monta bajo el cofre en todas las versiones un cuatro cilindros ivy tec de 155 caballos de fuerza y 136 libras pie de torque con caja cbt a febrero del 2024 tendremos un precio de 654 mil 900 pesos costando solamente 30 mil pesos más que la versión sport y realmente sería un error comprar la versión sport ya que por 30 mil pesos extra ganaremos toda la tecnología en seguridad de honda el honda sensing iniciando por 8 sensores de estacionamiento control velocidad crucero adaptativo seguimiento a baja velocidad luces altas automáticas alerta de frenado por colisión frontal sistema de conservación de carril sistema de mitigación de colisión con frenado asistente de salida de carretera y asistente tráfico pesado que son de los equipamientos más caros en vehículos hoy en día adicional a esto tendremos 8 bolsas de aire anclajes isofix asistente de cambio de carril montaura de presión de llantas control de estabilidad de tracción frenos abs con evd cámara de reversa con lenguaje entre otros más vamos a encender nuestro honda hrv actualmente es el auto de honda que más me gusta el lenguaje diseño al interior mi comunidad vamos a ver un poquito por aquí volantito forrado en piel si me gusta hablar en diminutivo y la queso espejo electrocrómico bien algo que me hubiera encantado que en civic ya lo hubieran traído aunque sea en la versión tope de gama tenemos espejos con iluminación espejitos de vanidad tenemos nuestro quemacocos vale aquí por ahí vestiduras en piel me gusta el tramado muchísimo la calidad se sienten bien todo al tacto elementos suavizados aquí acolchados plásticos suavizados en la parte de acá arriba aquí en la puerta también tenemos eso detalles en cromo satinado me gusta closer tenemos ahí es semi digital de 7 pulgadas pantalla de info entretenimiento bien lograda me gusta mucho ya saben la interfaz que tiene honda actualmente como tele con android apple carplay cargador inalámbrico aire acondicionado automático doble zona puertos usb 2 portavasos esto de aquí es lo que más me encanta de este producto de honda la consola central es de las que más me gustan y en la categoría me encanta esto me encanta la profundidad es enorme y ese detalle de aquí me voy a salirme tanto para que vean esto esto es hermoso en lenguaje diseño esto me encanta mi comunidad vale tenemos aquí espacio para almacenar otras cosas también ligeras puertos usb tipo c volante con ajuste de altura y profundidad estelescópico paletas de cambio al volante por si dices yo no quiero la clásica caja cbt tenemos aquí los cambios simulados para que te diviertas un poquito freno electrónico con auto hold modo eco asistente de descenso en pendientes ya saben como siempre soy una imposición de manejo mido 180 y vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás para ver el tema de los espacios es muy grande aquí tenemos todavía un puño completo mido 180 como mencioné tenemos nuestro revistero o porta ipads en la parte trasera y vestiduras en piel me encanta el diseño cosas que me quedan a de ver es el descansar brazo central todo bien al tacto plásticos duros aquí ya pero en la parte de abajo ya tenemos acolchado las costuras me encantan puertos usb tipos en la parte de acá atrás un elemento aquí un hueco para guardar monedas o algunas cosas extras y pues muy grande y muy grandes así tú dices ah me gusta este tipo de de productos de suvis como del segmento ve pero grandes porque todavía no entran en a competir con las compactas como tal este es de las más amplias para tu familia realmente o sea si dices yo quiero unas x30 pero tú vas a la parte de atrás y dices no quepo ni de chiste aquí sí se siente también mejor logrado el espacio que una cross trek de subaru también que es por eso los competidores también tienen ligeramente mejor espacio que una toyota corolla cross así que bien en ese tema la altura bien mucha altura realmente con todo el que tenemos el el quemacocos realmente en la parte de atrás no tenemos tema tenemos iluminación led por acá y es con sensor me gusta no hay botones sólo acercas la mano y hay un sensor me gusta mucho eso así se ve desde acá atrás la parte de adelante y bueno qué les parece este auto en cuanto producto familiar creo que es de los mejores logrados actualmente en este tipo de nuevo segmento raro que es como yo le llamo segmento de más porque no compiten contra el segmento de como tal todas no compiten contra el segmento de se todavía de manera objetiva realmente y pues con mucha practicidad el manejo suave suspensión suave decente no no es un producto que vayas tener un manejo explosivo si es tiene un enfoque muy muy familiar en esta ocasión honda dijo vámonos por el lado familiar y está bien logrado para buenos consumos en ciudad que responde bien en carretera lo suficiente y bien se enfoca como que cumple un poquito de todo un poco por ahí los de los comentarios los que ya tengo una de estas porque se decidieron por una de estas y los que no dejan los comentarios que auto te comprarías en lugar de esta por un rango de precios similar yo voy france pásenla excelente bye bye